A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. Hay simplemente que salir a votar por el que deseen, pero por favor, hay que salir a votar. Tenemos que proteger nuestro país. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas, un verdadero gusto estar con ustedes, con la producción de ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel. Nos acompaña también nuestra productora general del canal TV Agro, Yaniviana Montoya, nuestro editor y operador de Tricaster, es Checho Salazar, el doblemente abuelo Churlapas. Valeria Uribe, nuestra practicante y encargada del sonido y de la información en pantalla. Nuestras redes sociales, amigos, Instagram, canal de YouTube, Fanpage, en el Facebook y Twitter, TV GAN Colombia, nuestra página web, www.tvgan.com.co, ahí van a encontrar la información de los ganados y los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. A través de nuestro correo electrónico podemos hacer negocios sin ningún problema, que es info.tvgan.com.co, ese es nuestro correo electrónico, pero también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 320-851-2176. También nos puede llamar de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, al 601-516-9016, ese es nuestro call center en la ciudad de Bogotá. Lunes a miércoles y el día viernes tenemos avances de los ganados en venta a las 3 y 30 de la tarde y a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, en nuestro programa TV GAN, tu vitrina ganadera. Les deseamos un feliz viaje a nuestro compañero José Ignacio Cardona, que desde esta mañana voló hacia los United States of America, a los United States of America, se fue de paseo por allá con unos amigos excelentes, que le vaya muy bien, hombre, a José, José se merece esos descansos, además que ya va a tomar una rutina de hombre de familia para él. Un saludo muy, 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 me va a matar, muy, muy especial. Muy bien, amigos, la próxima semana, es que la próxima semana, hoy, hoy, claro, hoy es el día de hoy, todavía tienen la oportunidad, todavía tienen la oportunidad desde las 0 horas hasta las 23 y 59. Hoy, día sin IVA, 17 de junio, compra Agil con el preregistro, comunícate o escanea el código que aparece en pantalla, tenemos muy buenos productos, recuerden, día sin IVA, no es promoción, no es promoción, es día sin IVA. Y además, hoy día sin IVA, pues tenemos con los amigos de Agrofácil, tenemos alambres y mallas, postes de acero, accesorios de postes, tensores de alambre, accesorios de cercado, impulsores, aisladores, grapas, clavos y puntillas, este 17, hoy, 17 de junio, no te puedes perder, este día sin IVA en Agrofácil, ingrese a www.agrofácil.co o en el 314-880-0137. Muy bien, amigo Checho, ¿con cuál vamos? Claro que sí. Prueba el nuevo Panacur FT, doble acción y asegura la producción y el futuro de tu rebaño. Controla y combate coxidiosis más verminosis en una sola dosis. Osis, osis. MSD, salud animal, la ciencia de los animales más sanos. Ustedes recuerden, hoy todavía pueden aprovechar, amigos, muchas gracias, hombre. Juanes, el hombre que mejor canta novena semana. Juanes, sea nuestro amigo de Telenostalgia y de Rumba TV. El duro. 3.28 la referencia, amigos, 3.28 la referencia, ganado Guirolando. Ganado Guirolando, el lote del 328, es un solo ejemplar de 39 meses que se encuentra en Sabana Larga, ahorita de la carretera en la vía Cartagena. 390 kilogramos, un lote de una novilla Guirolanda preñada con 8 meses de gestación, de toro Guirolando, hija del toro Guirolando Naipe Varao, 5 octavos con registro. En vacas Guirolandas de la finca, tan excelente estado corporal, sus madres en su primera producción, en su primer parto, fue de 18 litros. Buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. Ganado que se encuentra en Sabana Larga, ahorita de la vía a Cartagena. Lote 328, 4.200, amigos, por este ejemplar, 4.200, por este ejemplar. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Después les cuento el cuento del Checkmeak, después les contamos la aventura de José Ignacio con el Checkmeak. 3.28, amigos, 3.28, 3.28 de la referencia, 4.200. Qué linda está, qué linda está de 39 meses, amigos, de 39 meses. Esta muy linda novilla Guirolanda, hembra Guirolanda, preñada con 8 meses de gestación de toro Guirolando, hija del toro Guirolando Naipe Varao, 5 octavos. 3.28 de la referencia, con este numerito es que hacemos el negocio. Nos vamos con el lote número 2. Este es el lote número 2, también allí en Sabana Larga, también en la misma finca, novilla Guirolanda comercial. Roja, preñada de toro Guirolando, con 6 meses de gestación. Su madre en el primer parto dio 20 litros. Plan sanitario del día, ideal para mejorar su empresa ganadera. Además con precios, 5.500, 5.500, por ella. La anterior, 4.200.000, esta, 5.500.000, por los amigos, 5.500, 5.500, 5.500, por este ejemplar, de una muy bonita pigmentación. Además ganado bien tenido, aclimatado, que es tan importante para estos ganados que se encuentran con este tipo de cruces de Guir por Holsten. Comercial, roja, preñada de toro, Guir registrado y adelantada ya en 6 meses. Lote 330, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Hoy, al comando, Valeria U. En la consola principal, el cambio de checho trayendo los papeles. Miren, ¿cómo se cambian los papeles, checho? 330 la referencia, 330 la referencia. Amigos, Juan Eva, ¿dónde está disponible aquí? ¡Ey, éxitos, papá! Hoy que es viernes, ¿para dónde va? Para la tienda. 5.500.000, amigos, 5.500.000, amigos, por este ejemplar. Está disponible y queda disponible aquí en nuestro portafolio. Y al lote 3, un torete guirolando. Nos venimos para Tierrita Fría. ¿Para dónde? Para el municipio de El Santuario, con este toro guir de una ganadería especializada. Es hijo del toro Lexus, en la vaca La Margarita Jamaica. Es una hija directa de Jaguar Dugaviao. Se encuentra en la vereda, atención, que se encuentra en la vereda Vargas, en el municipio de El Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. 5.16.90.16, amigos, TV GAN, tu vitrina ganadera. Recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp 320-851-2176. 320-851-2176. Muy buen ejemplar, amigos. Un lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. 5 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. 5 millones de pesos por este ejemplar. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. ¿Qué es esto? Línea de atención. ¿Esto qué es, hombre? 5 millones de pesos, amigos. 5 millones de pesos por este ejemplar. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Listo, muy bien. Se ve muy bien esa factura. Nos vamos, amigos, con el siguiente lote, que es un ternero guir puro registrado. También se encuentra allí en la vereda Vargas. Lote nuevo también. Es un lote que se encuentra en la vereda Vargas, entre el Santuario de Marinilla, 2 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá. 200 kilogramos. Reporta este ejemplar con el número de referencia 316. Un ternero guir puro registrado de una ganadería especializada. Por línea paterna es descendiente del toro paidoso da Silvania. Y por la línea materna trasciende o desciende de los toros tango y la vaca de la ganadería del empedrado. Se lo llaman por 4 millones de pesos, recuerden que es registrado. Por 4 millones de pesos, recuerden que es registrado. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegan, amigos, tu vitrina ganadera. Te vegan, tu vitrina ganadera. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. 4 millones de pesos, amigos, 4 millones de pesos por este ejemplar que queda disponible aquí en Tevegan. Se lo llaman por 4 millones de pesos, amigos, 4 millones de pesos. El lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Y nos vamos con este otro lote. Bueno, volvemos a Tierrita Caliente por la geografía, por la, claro que sí, a Sabana Larga. Regresamos. Hoy es de la Cartagena, en la vía Cartagena, su escordialidad. Tres novillas comerciales, dos preñadas y una por confirmar gestación. Promediando los 398 kilogramos cada uno de este lote de tres novillas, tres cuartos de guir comerciales. Dos preñadas de siete y tres meses de toro guirulando y una por confirmar gestación. En excelente estado corporal, con plan sanitario al día, una buena alternativa para mejorar su producción lechera. Mansas, días de las vacas de la finca. Qué buen lote, qué buen lote. Un lote guir comercial. Recuerden que hay dos preñadas de siete y de tres meses de toro guirulando y una por confirmar preñes. 327 de la referencia, amigos, se encuentran en Sabana Larga, en la vía Cordialidades. De los D, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Cuatro millones de pesos, amigos. Cuatro millones de pesos por cada uno de estos ejemplares. Son tres, cuatro por tres, doce. La matemática se exactica. Y hoy viernes, sí que es exacta. Ojo con la prima. Ojo con la prima. No con la hermana de... No, no con la familiar. No, ojo con la primita. Cuídenla, por favor. Hay mucho avivarado por ahí con ganas de echárselo al bolsillo. Así que, por favor, cuídenla, primita. Cuídenla, prima. 303 la referencia, amigos. 303 la referencia. Este lote de 460 kilogramos es este macho. Torete sin guir. Cinco octavos, tres octavos. Es puro. Apto como reproductor. Concedido por inseminación artificial. Los dos de las mejores líneas lecheras del guir puro y el cimental. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Ocho millones de pesos, amigos. Ocho millones de pesos que están disponibles aquí en nuestro portafolio. Buen macho, buen macho. Que se encuentra disponible en Montería, Tierra Alta, Corregimiento, Mochila, sobre el pavimento. Ocho millones de pesos, amigos, por este ejemplar. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Muy bonito ejemplar. Cimental por guir puro. Ya en cinco octavos, tres octavos. Ya está allí en cinco octavos, tres octavos. O sea, que nos marca la pureza del cinguir como raza. Ocho millones de pesos, amigos, por este ejemplar. Lo temo, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Qué belleza de todo. Mire la belleza de ejemplares. Ah, ejemplares que se encuentran disponibles en la vereda Vargas. Están guardaditos, ¿no, Mario? Saludo muy especial. Claro, con este invierno tan impresionante. Vereda Vargas. Tenemos terneros doble propósito de 230 kilogramos en promedio. Dos terneros cimental que están en perfecto estado. Son de la cría de la finca. Y si les digo las vacas, ¿cómo son? Y los machos, ahí, ahí, ahí. Ahí tienen ustedes muy buenos ejemplares, amigos. Muy buenos ejemplares. Están disponibles aquí en nuestro portafolio. Tevegan es tu vitrina ganadera. Lote 314.850.000. Pues, amigos, por cada uno de estos ejemplares. 1.850.000. Por cada uno de estos ejemplares. Está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos aquí en Tevegan, amigos, que es tu vitrina ganadera. 314 la referencia con ese numerito. Miren, cada uno de 1.850.000. Están de 8 y de 10 meses. Son de la cría de la finca. Y la cría es espectacular. Unos excelentes vientres con muy buenos reproductores. Además de altísima producción, tanto lechera como cárnica. 314 la referencia, amigos. Lote que queda disponible aquí en Tevegan. Porque Tevegan es tu vitrina ganadera. Hoy, viernes, llevándoles muy buenos ganados. Cerrando esta semana y este primer bloque, amigos, con el 308. Primer bloque del día de hoy. Guir Lechelo por Guirolando. De 24 meses. De 24 meses en Chinchiná. En el departamento de Caldas, Vereda, El Trébol. Es una novillona apta para inseminación. De 350 kilogramos. Novillona de 24 meses. Apta. Fue concebida por inseminación artificial. Es hija de toro registrado. Llamado Poema. Y la madre es una madre de producción de 35 litros. Entonces, amigos, cargando buena genética este ejemplar. Buena información en producción. 308. 308 es la referencia. Se la llevan por 4 millones de pesos, amigos. En Chinchina, en el departamento de Caldas. Este es el Lote, amigos. Queda disponible aquí en nuestro portafolio. Hoy, al comando de la consola, Valeria Uribe. Y Checho, está en el sonido. Intercambiaron papeles, intercambiaron papeles. Checho, pero esa es la mejor forma de que los muchachos aprendan. Definitivamente, Valeria, estás con el mejor. Nada que hacer. O sea, es el mejor. 4 millones de pesos, amigos. 4 millones de pesos por esta novillona. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Suéltela, Valeria. Solo oxitetraciclina MK, la de la emblemática caja amarilla, tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable. En sus tres presentaciones, exija siempre la oxia amarilla original, la del sello MK. MK, salud, animal. Y estamos en el segundo ciclo de vacunación, amigos. Y no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Vacunemos contra la fiebre aptosa con apto limor, que garantiza la seguridad de sus animales y asegure la pureza y potencia del biológico con los estándares más altos de calidad. Desde Limor contribuimos a la protección de la ganadería nacional y a la de todos los países donde exportamos nuestra vacuna, que es reconocida internacionalmente por sus excelentes resultados en protección. Seguiremos trabajando junto con los ganaderos para mantener nuestro estatus sanitario y por aumentar nuestros niveles de productividad. Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana. No bajemos la guardia con apto limor. Y recuerde, si es limor, es mejor. Muy bien, amigos, nos vamos a ir al primer corte comerciales. Hoy viernes, ya regresamos con TV GAN. Hoy, 17, Días sin IVA, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV GAN. TV Agro, te acerca al campo. Aproveche los descuentos del Días sin IVA. Este viernes, 17 de junio, en nuestras categorías de cercados y equipos livianos. Podrá encontrar nuestros combos de postes en acero y plásticos, impulsores para cerca eléctrica, guadañas, alambres de púas, alambres plásticos y accesorios. Adquiera estos productos comunicándose a nuestra línea de atención 322-317-6931. Inscríbase desde ya a la preventa del Días sin IVA y realice su compra de manera ágil y sencilla. Conozca nuestros productos a través de nuestra página web www.tevegan.com.co. No lo olvide, este próximo 17 de junio, la cita es con TV GAN, tu vitrina ganadera. La reducción que aplica la presente venta corresponde a la exención establecida en la ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. No es una promoción. En este gobierno, transformamos al banco agrario en un banco comercial más competitivo y eficiente, triplicando las utilidades. Permitiéndonos actuar con más decisión como banco de desarrollo para lograr cifras récord con impacto social. Destinando recursos históricos con tasas blandas para pequeños y medianos productores. Impulsando con crédito a mujeres rurales. Removiendo barreras de acceso a crédito para jóvenes emprendedores. Apoyando a micro y pequeños empresarios y trabajadores independientes durante la pandemia. E implementando una transformación digital que fue premiada internacionalmente. Únete a nuestro éxito, abre tu cuenta y pregunta por nuestros productos. Banco Agrario. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil. Desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo. Con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Distrimarcas Romero. Hierros de calidad. Somos una empresa que cuenta con una amplia experiencia en el diseño y fabricación de marcas para ganado y equinos. Suministramos topizadores, fraguas, numeraciones en diferentes medidas y calibres. De excelente calidad en forma personalizada. Exportamos nuestros productos a nivel internacional y ventas a nivel nacional. Un producto colombiano 100% garantizado. Contáctenos ya y le brindaremos la mejor asesoría para que obtenga buenos resultados con nuestro producto según sus necesidades. 312-767-5228-320-559-1315. Llame ya. Señor, el ganado sigue desganado. El jurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu orden veterinaria de confianza. Estás viendo TVGAN. TVAGRO te acerca al campo. Muy bien amigos, continuamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. Recuerden que los mensajes que lleguen hoy al WhatsApp, los mensajes que lleguen hoy al WhatsApp, por favor, no, hoy no manden en manga, mejor dicho, porque los que lleguen hoy los estamos emitiendo el día, el día martes, porque ya empezamos con todos estos fines de semana, son tres fines de semana seguidos, checho, ¿cierto? Este fin de semana es puente, el otro de arriba es puente y el otro de arriba también es puente. Muy bien, muy bien amigos, no bajemos la guardia con Apto Limor, que garantiza la seguridad de sus animales y asegura la pobreza y potencia del biológico con los más altos estándares de calidad. Desde Limor contribuimos a la protección de la ganadería nacional y la de los países donde exportamos nuestra vacuna, que es reconocida internacionalmente por sus excelentes resultados en protección. Seguiremos trabajando junto con los ganaderos colombianos y los de los amigos de otros países para sostener el estatus sanitario y para aumentar los niveles de productividad. Limor de Colombia es el aliado de la ganadería colombiana. Recuerden, no bajemos la guardia con Apto Limor y si es Limor, es mejor. Muy bien amigos, nos vamos con el siguiente lote que es el número 9, número 9, número 9, lote de 10 terneros, checho. Lote de 10 terneros, recuerden, hoy al comando, Valeria U. 2.98 la referencia, me asustó con el provee encima. 2.98 la referencia, lote de 10 terneros machos para la ceba, con buen peso al destete y excelente ganancia de peso diaria. Especializados para la producción de carne con edades de 8 a 12 meses. Recuerden que están enteros, ¿cierto? Están enteros, checho. Entonces, en el plan de 10 terneros machos para la ceba, en buen estado de destete y excelente ganancia diaria. Especializados para la producción de carne con edades de 8 a 12 meses. En excelente estado corporal, muy manso, plan sanitario al día. Plan sanitario al día, claro, están enteros. O sea, mire, allá alcance a ver. Ya 2.358.000 cada uno, amigos. 2.358.000, 2.358.000, pues cada uno. Esto es el lote que se encuentra en Sabana Larga, en límites con... Con, entonces, dice que es en Sabana Larga, vía Amanatí, entrando por la vereda del Matadero de Sabana Larga. ¡Checho! Sos el duro. 2.358.000, 2.358.000, 2.358.000 por cabeza, amigos. Machos enteros, machos enteros para la ceba, que están disponibles aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. El lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Muy bien, amigos, seguimos con el 3.26. Esto está en Sabana Larga, también a orillas de la carretera. Bastante ganados de Sabana Larga tenemos el día de hoy, de dos fincas diferentes hasta el momento. Estas son orillas de carretera en la vía Cartagena, eso es vía Cordialidad. Un ternero reproductor F1 Holstein por Brahman. Vea, para sacar lechita, véalo, ahí está el macho. Está el macho de 25 meses y ya pesando, pesando cuánto, 381. Es que le sobra ese 4 del peso promedio, checho, sobra. Porque es de 381. Listo. 381, hago la corrección, 381. Ahí está, lote número, lote de un ternero F1 Holstein negro por Brahman, hijo de Toro Montros. Este es el Holstein negro por inseminación artificial en excelente estado corporal, buena alternativa para mejorar la producción ganadera. Es de muy buen alivio, hijo de vacas de la finca. 326 es la referencia, amigos, 326 es la referencia, lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegan, tu vitrina ganadera. Te vegan, tu vitrina ganadera. Este, lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Y ayer recibí la invitación, checho, para ir a la ciudad de Bogotá, a la feria de Az de Paso Gradoá, en Marruecos. Allá en Centro de Eventos Marruecos, eso es ahí por Siberia, por allá por, sí, sí, es por el lado de arriba. Pero bueno, hay que ir, hay que ir, checho, hay que ir, claro, hay que ir. 319, muchas gracias a los amigos de Az de Paso por la confianza y allí estaremos, claro que sí. 319 de la referencia, amigos, 319 de la referencia, 3.200.000 por cada uno de estos ejemplares, son dos extraordinarias novillas de cruce Bonporgir, Bonporgir, talla, longitud, belleza y calidad. Una de ellas tiene cinco meses de preñez y la otra está recién inseminada, sin confirmar, se encuentran en la vereda Vargas, checho, en el municipio del Santuario, cruce Bonporgir. 319 de la referencia, amigos, 319 de la referencia, 3.200.000 por cada una de estas hembras. Hembras, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, TVGAN, tu vitrina ganadera, TVGAN, tu vitrina ganadera. 3.200.000, amigos, por cada una, recuerden que están en la vereda Vargas, de allí, docilidad, mansedumbre, esto es gracias al manejo que se les da, que es con doma psicológica y doma racional. Valores agregados que hay que resaltar. Vía La Ceja, Bejorral, kilómetro 8, vereda Fátima, vereda Fátima. Hace rato no teníamos ganadas de la vereda Fátima, acá están, mírenlos, aquí están. Todos se venden, 380 kilogramos en promedio por cada una de estas cuatro novillas Holstein sanitas, todas buenas, preñadas entre 4 y 6 meses de gestación. Y cada una por 3.700.000, oiga, qué buen precio, qué buen precio, 3.700.000, 309 la referencia, ganado muy bien presentado, el número de cuatro, el número de cuatro, están preñadas, adelantando bastantico ya, de cuatro a seis meses, ganado tipo leche, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, amigos, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. 3.700.000, amigos, en la vereda Fátima, en el municipio de La Ceja, en la vía Abejorral. El municipio de La Ceja, en la vía Abejorral, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia, 309. Recuerden, amigos, que con ese número es que hacemos el negocio. Con ese número es que hacemos el negocio. Con el número de referencia, L300, 0313, o este, este es el 313. 2.350.000, pues, amigos, lote ese, el 0313, ese es el número de referencia. Listo. Son ejemplares, 13 ejemplares. 13 en el lote 13 y el lote es el 313. Ah, checho, juguémoslo en chance. 20 a 24 meses, 2.350.000, amigos, por ejemplar. Qué bonito lote. 2.350.000 por cabeza, son 13 novillas en varios cruces tipo leche, producto del cruce de Holstein por Guir y Holstein por Ceú. Son listos para iniciar su etapa reproductiva. 2.350.000 por cada uno de estos ejemplares, amigos. 2.350.000 por cada uno de estos ejemplares. Miren el desarrollo, miren el estado corporal, y van a ver que comprando, van ganando, comprando, van ganando. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote 313, lote 313, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. En la vereda Vargas, ganados de altísima calidad y de muy buena administración. Muy bien, amigos, 3.400.000 por cada una de estas hermosas novillas con diferente proporción de cruce entre las razas Holstein y Jersey. Ojo, de las razas más grandes de producción de leche, aunque esta tiene una cara de pardo, muy buenas y en excelente condición. Hay dos novillas preñadas de 3 y de 5 meses, y las dos restantes están servidas, pero sin confirmar preñes. A 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. 324 es la referencia. ¿Y dónde está este ganado? Este ganado se encuentra en la vereda Cerezales, con razón, vereda Cerezales, entonces a 4 kilómetros del parque principal del municipio de San Pedro de los Milagros. San Pedro de los Milagros, Lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Miren la belleza, de 30 meses, dos confirmadas, dos servidas, dos confirmadas, dos servidas sin confirmar, Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. 3.400.000, amigos, por este ejemplar, por cada una, o sea que son 13.600.000. Oiga, ¿qué lotes tan interesantes? El anterior era 13.13.13, este es 4.4 y por allá también tiene 4. ¡Qué bien! Estamos como para hogar chance. Muy bien, amigos, nos vamos para la vereda Vargas. Vereda Vargas, tenemos este ternero doble propósito, un ternero blanco orejinegro de muy bonita estructura y clase, linda pigmentación y próximo a iniciar su etapa reproductiva. Ejemplar, que se encuentra en Pastoreo, 3.320.000, perdón. En la referencia y el valor del ejemplar es de 2.600.000 pesos. 16 meses en pleno levante y miren la belleza de ejemplar. ¡Qué belleza de ejemplar! De muy buena estructura, muy bien tenido, muy bien tenido, Lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. 320 de la referencia, amigos, 320 de la referencia, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Oiga, el daño el día de ayer del metro, no. Pero fue que el agua, es que es tanta el agua que se ha caído sobre Medellín, que socavó un hueco de 70 centímetros más o menos y descubrió unas líneas que estaban por ese lado. Entonces prefirieron parar todo mientras arreglaban eso. Bueno, eso es prevención, pero el caos de transporte del día de ayer en la ciudad de Medellín fue total desde las 4 y 20 de la mañana que el metro reportó el daño. No fue daño en las vías, no, pero sí muy cerca. Entonces prefirieron parar. Eso se llama prevención. 296 de la referencia, amigos. 296 de la referencia es un lote especial conformado por dos terneras, dos terneras guirolandas, guías de vacas guirolandas. Su padre, el toro guirolando Bartolomeo, tres cuartos, con 12 meses de edad por inseminación artificial en la hacienda de la Oasis, fue concebido en excelente estado corporal. Muy manso, muy mansas, perdón, plan sanitario del día de una extraordinaria genética. Este ganado se encuentra en sabana larga, el límite es con usiacurí, entrando por el D1. El límite es por usiacurí, entrando por el D1. Ojo, y cada una en 3 millones de pesos. ¡Qué buen precio! Miren la estructura de estas hembras. Cuando yo siempre que les he hablado de hembras, pues tenemos que pensar en esa hembra reproductora, tenemos que pensar en la preñez, tenemos que pensar en ese largo de ese vientre, en esa apertura, amplitud del pecho, en esa conformación de su banca, separación de esos corbejones para un buen parto. Esa muy buena inserción de cola, ahí tienen dos muy buenos ejemplares y de muy buen precio. La verdad, ejemplares que tenemos que reseñar de una altísima calidad. Entonces, amigos, ahí tienen ustedes una gran oportunidad. La productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo diaria. Y con Fenel MK, usted va para todos los esfuerzos, con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras, de los parásitos internos que la atacan en cada etapa, mediante una acción superior, que protege sus litros de una manera totalmente confiable. MK, salud animal. Muy bien, amigos, nos vamos a ir a corte comerciales. Recuerden, estamos en ciclo de vacunación. Ojo, es nuestra responsabilidad. Corte comerciales, amigos, ya regresamos con TV GAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV GAN TV Agro te acerca al campo. No da leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió el Amil R. El reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu Agro Veterinaria de Confianza. La experiencia de nuestros productos natural veterinario aquí en la ganadería ha sido excelente. Lo venimos trabajando hace ocho meses con muy buenos resultados en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales, de muy buenas características, de excelentes resultados. ¿Qué hace exitoso un programa de inseminación artificial? Para el éxito de los programas de inseminación artificial en bovinos es importante proteger tus animales contra enfermedades reproductivas. ¿Qué causan en los animales estas enfermedades? Estas enfermedades causan abortos, malformaciones totales y aumento de los días abiertos. ¿Cómo prevenimos las enfermedades reproductivas? Para prevenir estos efectos podemos utilizar Supravac LCH, una vacuna que protege contra las principales enfermedades reproductivas que puedes usar en cualquier etapa del animal. ¿Cómo puedo obtener Supravac LCH? Contacta al asesor eurofino de tu zona para conocer más de nuestro portafolio. Ahora, en nuestro canal de YouTube TVGAN-FEDEGAN encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022-L código del lote y entérate de la información completa del ganado de su interés. TVGAN Tu vitrina ganadera haciendo su compra más fácil. Mejore la productividad de su finca. TVGAN le trae la pica Pastos Penagos PP600R de alta velocidad. Ideal para uso de ración diaria o hacer encilaje. Incluye a base para ser utilizado con motor eléctrico, gasolina o diésel. Pica Pasto Maíz tierno Caña de azúcar Sorgo Zanahoria Papa Y trozos de yuca Está equipada con cuatro cuchillas móviles y una fija y protector de bandas que brindan mayor seguridad al operario. Tiene cuello giratorio para direccionar el material picado y es de fácil operación y mantenimiento. Su capacidad de producción es ideal para alimentar de 30 a 40 cabezas de ganado. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931 También en nuestra página web www.tevegan.com.co TVGAN Tu vitrina ganadera Estás viendo TVGAN TV Agro Te acerca al campo Llegamos a la tercera parte amigos de TVGAN Tu vitrina ganadera y donde le pueden ganar dos y menos productos para su empresa ganadera. Nos vamos con el lote número 17 Lote número 17 Amigos es un lote de dos novillas dos novillas que se encuentran guirolandas comerciales que se encuentran en sábana larga a orilla de la carretera en la vía a Cartagena en planes que promedian los 393 kilogramos y algo tan importante que son ejemplares aclimatados ya están acostumbrados a ese rigor de ese trópico bajo allí a nivel del mar preñadas de toro guirolando registrado con 7 meses de gestación en excelente estado excelente checho en excelente estado corporal con plan sanitario del día una buena alternativa para mejorar su producción lechera son mansas de un toro de una excelente vaca guir de la finca además miren la estructura que bonita y miren esa línea dorsal esa fortaleza de esa línea dorsal que nos ayuda a cargar esa preñez que nos ayuda a cargar esa preñez este lote amigos está disponible aquí en nuestro portafolio de veganes tu vitrina ganadera por 5 millones de pesos amigos se llevan este ejemplar por 5 millones de pesos se llevan cada uno de los ejemplares son 2 son 10 millones de pesos son 10 millones de pesos amigos este lote está disponible aquí en nuestro portafolio de vegan que es tu vitrina ganadera o si no miren esta belleza de torete que macho que belleza de elote especial conformado por un ternero guir número de registro 19 021 de 8 meses de edad su padre ojo con la genética de este macho su padre es el gen chiscanda brasilia que es línea sansao y su madre es el tesoro belinda que es línea materna jaguar dugaviao ah que genética la que tiene este macho que linda estructura un macho con todo el prospecto de reproductor se concebió por inseminación artificial en la hacienda san joaquín en excelente estado corporal muy manso plan sanitario del día de una extraordinaria genética se lo llevan por 14 millones de pesos amigos 14 millones de pesos se lo llevan este lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN amigos es tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera 14 millones de pesos amigos 14 millones de pesos por ese ejemplar recuerden que este ejemplar se encuentra en sabana larga en límites o en la vía en límites con un shakurí entrando por el de una en la vía cordialidad 14 millones de pesos miren que ganadería tan bonita y lo bonito se ve hasta en los ganados está muy bien que bonita inserción de esa jiva muy bien amigos nos vamos para el santuario oiga don Mario usted tenía guardado muy buenas que joyitas miren la belleza de elote 4 a 6 meses siga guardando las cosas don Mario mentira las pone a punto para presentárnoslas aquí de una muy buena manera muy bien muchas gracias don Mario con un gran proveedor nuestro de allá de la ciudad de municipio de Marinilla son 8 ejemplares banderos hembras están de 4 a 6 meses ah pero es mixto aquí hay son 8 y son 7 hembras y un macho cimental son de la cría de la finca con plan sanitario del día sano en los ejemplares y sin ningún tipo de inconveniente además de precio 4 a 6 meses y a 1.300.000 cada uno a 1.300.000 cada uno de los ejemplares recuerden que en el lote hay un macho son 7 hembras y un macho para un total de 8 a 1.300.000 cada una por 10.400.000 se llevan este lote por 10 millones que lindo lote que kinder tan lindo vea un lote un excelente pie un excelente pie un excelente jardín para iniciar una buena cría 3.12 3.12 amigos es la referencia que queda disponible aquí en nuestro portafolio Tevegan amigos es tu vitrina ganadera Tevegan tu vitrina ganadera este lote amigos está disponible aquí en nuestro portafolio y se y se me perdió miren amigos 6 millones y medio 6 millones y medio se me perdió el contacto ah ya lo encontré 6 millones y medio amigos por este ejemplar miren la belleza de ejemplar el otro es el 322 y es un toro guir adulto que se entrega con la genealogía no con el registro él es hijo de toro el empedrado dominó que es dom da silvania y la madre es el empedrado julia que es hija del toro jaguar ojo con esa genética de empedrado que hay por ahí por ahí hay todavía mucha genética de empedrado y el ganadería del empedrado una de las ganaderías que puso en alto el ganado guir en Colombia con una excelente procedencia con una genética una base genética impresionante y ahí todavía miren esta belleza ejemplar 322 la referencia amigos 322 la referencia este lote está disponible aquí en nuestro portafolio estamos amigos en TVGAN tu vitrina ganadera un saludo para mi amiga Giseth López Gis López un saludo para ella muy especial acá en la ciudad de Medellín además que es una de nuestras televidentes fieles televidentes fieles de TVGAN tu vitrina ganadera para Gis López un saludo muy 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 especial muy bien amigos 5 millones 500 por este ejemplar que está en pantalla también allí en la vereda Vargas este torete guir puro de una ganadería especializada es hija del toro diamante hijo perdón del toro diamante que es meteoro de Brasilia y la vaca madre es el socorro Chiara que línea modelo de Brasilia también entonces ahí tienen ustedes amigos buen ejemplar 321 la referencia 321 la referencia está de 25 meses 5 millones 500 mil por amigos por este ejemplar 5 millones 500 mil por este ejemplar lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN es tu vitrina ganadera TVGAN es tu vitrina ganadera este lote amigos queda disponible aquí en nuestro portafolio 321 la referencia amigos 321 es la referencia 5 millones 500 mil por este ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio oiga saludamos a José Ignacio Cardona que ya se reportó desde los Estados Unidos de Norteamérica desde los United States of America viajó esta mañana después les contamos la historia del 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 check mix después les contamos la historia del check mix 295 oiga pero esa gorrita si no 295 es la referencia amigos 3 millones 700 por cada uno de estos ejemplares que se encuentran en la vía cordialidad en la vía cordialidad esto es en sabana larga pero eso es cordialidad entrando por el D1 sabana larga sus límites con un shakuri tenemos 5 terneras hijas de toro F1 Holstein guir en vacas guirolandas de 245 kilogramos lote especial conformado por 5 terneras F1 Holstein por guir en vacas guirolandas de 12 meses de edad fueron conseguidas por inseminación artificial en hacienda al oasis en excelente estado corporal mansas plan sanitario al día y de una extraordinaria genética 3 millones 700 amigos 3 millones 700 por cada uno de estos ejemplares el otro número 22 295 es la referencia 295 es la referencia que queda disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera yo solo espero que José Ignacio haya inscrito la cédula para donde va o que haya dejado el poder para que voten por él no mentiras pero hombre un saludo para mi amigo José Ignacio que se presenta por allá en los United States por allá de paseo se lo merece se lo merece trabaja bastante 311 la referencia 311 la referencia 3 millones 700 por cada uno de estos ejemplares estos ejemplares vea son característicos estos ejemplares son de la vereda Fátima vio son de la vereda Fátima del municipio de La Ceja son ovillas especializadas tipo leche de 360 kilogramos 6 novillas con jersey por Holstein jersey por Holstein de buena clase y condición y además temperamento lechero todas están preñadas entre los 4 y los 6 meses de edad 3 millones 700 amigos por cada uno de estos ejemplares miren el estado corporal todas preñadas cargando cría de buena procedencia buena alimentada 28 a 30 meses este lote amigos está disponible aquí TVGAN porque TVGAN es tu vitrina ganadera TVGAN es tu vitrina ganadera lote amigos que queda disponible aquí en nuestro portafolio 3 millones 700 amigos por cada uno de estos ejemplares en la vereda en la vereda en la vereda en la vereda en la ceja en la vía conduce a ver 311 la referencia que queda disponible aquí en nuestro portafolio y para cerrar este tercer bloque número 24 vamos para el municipio de marinilla la vereda vargas los tenía bien guardados don mario no vea que belleza de ganado que ganado y el lote y el lote y el lote de embritas con el macho cimental que es kinder ea de maría 315 la referencia amigos 3 millones y medio por cada uno de ejemplares jaspeados desde el 1104 y el 1103 de 18 y 19 meses novillas puras registradas 7 millones de pesos por cada una vea 7 millones de pesos por cada una hago la corrección porque son puras y miren el estado que tacos que belleza dos novillas puras con registro de las aguir se vende una o las dos ambas son hijas del toro vaidoso da silvania que es benfeito raposo da cal y las madres son vacas destacadas descendientes de sanzao impresor y benfeito raposo da cal mucha clase y altísima calidad se nota además de muy buen precio porque son ejemplares con registro 7 millones después miren que belleza que belleza si pueden comprar una o las dos escoja escoja hágale mire la jaspeada o la otra que no es tan jaspeada facilito así es con nosotros amigos amigo ganadero la rabia es una enfermedad que afecta a bovinos y a todos los animales de sangre caliente incluido el hombre siendo un virus mortal su transmisión se lleva a cabo de animales de animal animal por medio de una mordedura o por el contacto de la saliva del animal infectado al animal sano o al humano para manipulación sin protección de animales afectados por tal letal virus en este ciclo en este segundo ciclo de vacunación protege a sus animales contra la rabia y la fiebre aptosa con rabigán y aptogán más rabia 2ml no existe un tratamiento para estas enfermedades pero si existe la prevención con la vacunación del ganado con rabigán y aptogán más rabia 2ml de becol vacunar es ganar vamos a ir al último corte comerciales amigos ya regresamos con TVGAN tu vitrina ganadera estás viendo TVGAN TVAGRO te acerca al campo ya conocías esta solución para aumentar tu hato ganadero TVGAN subasta virtual en vivo inscríbete y participa en la subasta de bovinos equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura ágil y confiable con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado oferta y compra desde la comodidad de tu casa finca u oficina inscríbete ahora son cupos limitados edifox de farbed gracias a su principio activo toldinfo de larga acción es la mejor solución a los problemas reproductivos en bovinos equinos y porcinos coayudante en trastornos reproductivos líder en planes de tecnología reproductiva inseminación artificial y transferencia de embriones un producto farbed cuando su ganado lo necesita se nota porque usted cuida de él con lo mejor findol mk el bienestar superior para el fin del dolor la fiebre e inflamación de sus animales que restaura su salud y productividad con ese alivio terminante y totalmente confiable para que su tiempo de vida sea más sano todo gracias a usted mk salud animal los ganaderos son inteligentes como la naturaleza pronto la cercatón lo que estabas esperando del 15 de junio al 15 de julio del 2022 solo por TVGAN pare los parásitos de su ganado si tiene bovinos ovinos o equinos la solución como antiparasitario de amplio espectro es ver mi sol que actúa en estados adultos larvarios y huevos de parásitos pulmonares y gastrointestinales en TVGAN tenemos una promoción para ti que no dejarás pasar si llevas 6 ver mi sol de un litro para el control de parásitos internos reciba totalmente gratis 12 calmayec de 500 mililitros para que funciona el calmayec para el tratamiento de hipocalcemia fiebre de leche y cetosis codadyuvante en estados de raquitismo y osteomalacia en pocas palabras para la deficiencia de calcio composición calcio magnesio fósforo y dextrosa amigo ganadero mejore la productividad de sus animales y reduzca pérdidas económicas usando ver mi sol y calmayec compre 6 ver mi sol de un litro para el control de los parásitos internos y reciba totalmente gratis 12 calmayec 12 calmayec de 500 mililitros para el tratamiento de las deficiencias de calcio adquiéralo en www.tevegan.com.co o comuníquese al whatsapp 322-317-6931 tevegan tu vitrina ganadera la información de este comercial no es un concepto veterinario antes de medicar a sus animales consulte con su veterinario Estás viendo TV GAN TV Agro te acerca al campo Continuamos amigos con TV GAN tu vitrina ganadera ya la última parte del programa el día de hoy viernes cerrando esta semana deseándole lo mejor de lo mejor a nuestro compañero José Ignacio Cardona Mariles que ya se encuentra en Estados Unidos claro que no sea reportamentidad que si ya se reportó y ya salió de la aduana ya lo dejaron pasar como dicen por ahí coronó 329 la referencia amigos 329 la referencia 2 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares ojo con estos ejemplares lote 4 terneras guirolandas hijas de toro guir con registro en vacas guirolandas de la finca en excelente estado corporal una buena alternativa para mejorar su producción lechera mansas muy mansas una excelente alternativa para la empresa ganadera además lo importante de estos ejemplares también es que ya están totalmente aclimatados están a nivel del mar son de 9 meses 4 ejemplares lote 329 2 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares 2 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares este lote está disponible aquí en nuestro portafolio en TVGAN que es tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera este lote este lote está disponible aquí en nuestro portafolio 2 millones de pesos amigos por cada uno de estos ejemplares 2 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares lote que está disponible aquí en nuestro portafolio muy bonito lote lote recuerden que son 4 toneladas guirolandas que están ya aclimatadas ya se encuentran disponibles en sábana larga a orillas de la vía cartagena la vía cordialidad el siguiente lote es una mula una mula color oscuro joven mansa de buen tamaño de un paso suave tiene una novedad y es que es bastante difícil ponerle el freno es como difícil ponerle el freno pero es por falta de costumbre por falta de costumbre por un ejemplar que ahí donde la ven mírela mírela como es paso suave cadenciosa buena para la para el trabajo de la finca chévere 307 la referencia 307 la referencia amigos se encuentra en URE en el departamento de Córdoba en URE en el departamento de Córdoba este lote está disponible aquí en nuestro portafolio amigos TVGAN es tu vitrina ganadera 5 millones 8800 5 millones 800 amigos por este muy buen mular buen mular como les digo tiene una sola novedad y es que no es fácil ponerle el freno pero es por falta de costumbre con melacita poniéndose y quitándolo varias veces al día él ya se va acostumbrando son animales de costumbre hay que hacerlelo sin brusquedad sin brusquedad con amor que aprendan a querer el freno 307 la referencia 5 millones 800 del lote que queda disponible aquí en nuestro lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio vamos para el municipio del santuario gucerá huele a belleza 150 150 kilogramos es este ternero gucerá completamente desteto en franco desarrollo sano y sin problema que bonita actitud que bonita actitud 317 la referencia y a millón 850 se llevan este ejemplar millón 850 se llevan este ejemplar amigos que se encuentra en la vereda bargas en el municipio del santuario en el oriente del departamento de antioquia este lote amigos está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN es tu vitrina ganadera lote amigos que queda disponible aquí en nuestro portafolio oiga estoy en el festival del billete de 2000 en toda parte hermano las máquinas hasta las máquinas de comprar comida le botan unos billetes de 2000 hue madre tengo los bolsillos llenos de billetes de 2000 que no es mentira fue que me puse a comprar una maquinita de un sándwich con gaseosa y me arrojo puro dedo millón 850 amigos millón 850 por cada uno por este ejemplar lindo ejemplar Gucerá recuerden que la raza Gucerá excelente productora de leche excelente productora de leche además por su envergadura también grandes productores de carne entonces amigos ojo con el ganado Gucerá que está cuidando una muy buena ventaja nuevamente 4 millones de pesos que par de vientres ahí donde están pueden ver ustedes el largo de esos vientres unos vientres aptos para una buena para le cabe la cría que sea buena reproductora si ustedes miran esos pechos van a ver unos pechos amplios una buena fortaleza en su línea dorsal y si miramos por detrás una muy buena separación de corbejones tenemos que pensar en la reproductora que le quepa y que pueda salir que le quepa y que le pueda salir que se pueda desarrollar y que pueda salir 297 amigos miren además que están bien lindas bien lindas es un lote especial conformado por dos novillas guirolandas hijas de vacas guirolandes su padre es el toro guirolando bartolomeo tres cuartos con 19 meses de edad cada una de estas hembras fueron concebidas por inseminación artificial en la hacienda del oasis están en excelente estado corporal ciclando normalmente son ideales para cualquier programa reproductivo ya están en 19 meses en 320 kilogramos de peso estamos bien en edad estamos bien simplemente ya es adaptarlas a lo que queramos las queremos de que de que las queden en reproducción pero son para reproducción para que las tengan muy muy presentes el otro número 29 es el 310 y volvemos nuevamente nuevamente a el municipio de la ceja en la vereda fátima que bonitas novillas de 400 kilogramos dice aquí tres novillas tipo leche con cruces racial de cimental y una de ellas es guir por holster están preñadas de 4 y de 6 meses muy robustas mansas y sin conveniente alguno de que están preñadas allá en la vereda fátima en el municipio de la ceja de que a de jersey a de maría que belleza vea esta bella a mi la verdad jose ignacio le encantan las carequeso yo no soy muy amante de las carequeso pero pero cuando está bien el cruce me encanta o sea fenotípicamente me parecen muy bien presentadas muy bien presentadas no yo hablo como cual ganadero que tiene 50 mil reyes sobre todo 310 la referencia amigos 310 la referencia 3.700.000 me gusta mucho el color barcino aunque es una degradación de color no amigo es una degradación de color pero el color barcino me gusta me llama la atención 3.700.000 3.700 la referencia y obviamente la cimbra ese ganado cimbra bien combinadito bien bandero como dice mi compañero jose ignacio esos son términos de él bandero 1.300.000 amigos por cada uno de estos ejemplares 306 es la referencia y cerramos el día de hoy con este lote de camión completo de terneras holstein jersey y cruces derivados una ternera de lote es guirolanda están en perfecto estado sanas recién purgadas y vitaminizadas están en zona de heladera y a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar es un producto de la inseminación artificial por 1.300.000 cada uno de estos ejemplares 306 es la referencia están de 7 a 10 meses de 7 a 10 meses y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera y con este lote estaremos cerrando el día de hoy con este lote estaremos cerrando el día de hoy muy bien amigos 1.300.000 cada uno de los ejemplares ganado que se encuentra en la vereda Santa Bárbara en el parque principal José que bueno saber José si nos estuviera escuchando ese de la vereda Santa Bárbara de donde es si después me cuentan después me cuentan amigos tengan ustedes una muy feliz fin de semana por favor siganse cuidando tenemos fin de semana largo venimos primer puente toda la semana en tanto estoy acompañándolos nos vemos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde por el canal TV Agro canal que te acerca al campo en TVGAN porque TVGAN es tu vitrina ganadera amigos feliz fin de semana y a votar el domingo a votar el domingo TV Agro presentó TVGAN TV Agro te acerca al campo